El Concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, Ramón Fernández Pacheco, y el gerente de la Escuela Municipal de Música y Artes de Almería, de Ogracias Gómez, han presentado la nueva programación de actividades abierta a todos sin necesidad de estar matriculado previamente en la escuela, donde las artes plásticas, la interpretación, la moda y la fotografía tienen un singular protagonismo. Este programa, sin duda, del que luego de Ogracias hablará con más extensión y más detenimiento, sin duda coincide o incide en ese empeño que tenemos por parte del área de cultura, de seguir abarcando mayores sectores, abarcar con frescura, con innovación, nuevos programas, también ya desde las programaciones que hacemos desde Cultura y a través de la Escuela Municipal de Música, también, como digo, a las bases, a los jóvenes almerienses y no tan jóvenes que deciden comenzar en este apasionante mundo de la cultura. Entre las 47 actividades presentadas dentro de la nueva programación hay cursos de diferentes modalidades en los que no solo los más pequeños podrán disfrutar, sino que también lo harán los mayores y pueden asistir a actividades varias. Los niños podrán asistir desde los 5 años a clases y desarrollar su creatividad en la pintura, pero para los grandes hay desde dibujo artístico hasta vanguardias pasando por la abstracción, la figura y el retrato. Dentro del variado programa de actividades presentado, la fotografía ha sido otra relevante incorporación con cursos de distintos niveles, desde la iniciación básica hasta la edición fotográfica del gran formato y calidad. Como veis, es cada vez más amplio. Es un programa en el que la música sigue ocupando un lugar destacado y donde se han aumentado las actividades como piano infantil a partir de tres años, reciclaje de instrumentos, cante flamenco, guitarra de jazz y que continúan las actividades anteriores, como podéis comprobar en el díctico. En la nueva programación, las artes plásticas tienen un peso muy importante con cursos con distintas modalidades. Me gustaría señalar que ya desde los cinco años los más pequeños pueden asistir a clase y desarrollar su creatividad en la pintura. Y para los adultos hay desde dibujo artístico hasta vanguardias pasando por figuración y por el retrato. Una de las señas de identidad desde que la escuela comenzara su andadura han sido la danza y el baile. A ellos ahora también se han unido actividades de danza clásica, flamenco y baile moderno, en los que estarían incluidos batuca, baile tipo Bollywood o incluso clases específicas de bailes de fiesta o para novios. Otra de las novedades a destacar es la incursión del mundo de la costura dentro de los talleres y cursos de formación. Así, por ejemplo, también se ofertarán cursos de diseño y costura, patronaje y customización de ropa que se enseñará a reciclar de temporadas anteriores adaptándola a las tendencias actuales. Los horarios son flexibles desde mañana a la tarde y para poder participar en las nuevas actividades no es necesario estar matriculado. Los cursos costarán siete euros la hora y se podrán hacer por tramos para hacer accesibles horarios y contenidos de todo tipo de necesidades. Para más información los usuarios pueden dirigirse a la propia Escuela Municipal de Música y Arte situada en la Rambla Bisporvera.